¡Está! ¡Solubén! A ver ahí. Todos rock and roll, eh. Todos rock and roll, eh. ¡Vamos nosotros! Edu, te armás, ponemos un poco la fina y 14 pulgadas. Mirá, con el negro. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de pegar? Hoy es lunes, hoy es lo más grande que hay, el lunes. Va a empezar con toda la fuerza. ¿Monteló? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? Todo bien, ¿cómo anda, cuca? ¿El amigo Marcel tuvo que ver también? ¿Yo me llamo? Trabajaba de coach en ese momento, pero no le pudo enseñar nada. Este hombre ya sabía todo lo que había que saber. Usted fue a chuparruedas ahí. Yo fui a aprender un poco. Bueno, felicitaciones, hermano, por todo eso tan lindo. Vamos arriba. La verdad que te sale, pero así, Charlie, así, ¿no? ¡No, fito! ¿Qué dices? Es fito. Ah, fito, 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 fito. Bueno, ¿de qué cuadro sos? Y de campeón. Dale, campeón, dale, campeón. Ahí está, Peñarol campeón. Felicitaciones a todos los manchas, ahí. Y a la alegría que hay en el estudio. No hay uno de Peñarol acá, solo vos. Vamos arriba, felicitaciones a todos los de Peñarol. Rodri, vos sos de Nacional, vos sos de Nacional. Bueno, ganó Peñarol a Defensor Sporting. No, dos a dos entre Defensor Sporting y Nacional, perdón, perdón, perdón. Ese fue el empate. Es de mañana, es de mañana. No es mi horario habitual. Hoy durmió un poquito más, pero pude dormir un poquito más. Sí, sí. Usted es al revés, usted es al revés. No, yo estoy más temprano, más temprano estoy más clarito que ahora. A ver a las dos de la noche no sabes lo que soy. Estoy más claro que hay en el mundo. Bueno, no, felicita. No hubo ningún problema con el Partido Nacional, todo bien. Viste que no se quejó nadie otra vez. Felicitaciones a todos los peñaroleses. Atención, que salieron campeones sin jugar. No, digo sin jugar en todo el campeonato. Imaginate cuando empiecen a jugar bien. Estuve muy bien vos, la verdad que sí. Bueno, 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 bueno. ¿Hay mucho más allá? Ay, bueno, es un chiste. ¿Qué querés que haga? Ah, Maratón Montevideo. Se corrió ayer. Qué bueno. Vieron que estaba cortado todo, todo. Estaba linda la mañana. Estaba lindo. Y yo la hice, yo salí, yo corrí. ¿En serio, Montes? ¿Cuánto corrió? Dos cuadras corrió. No. Vieron que ganó Roberto Umpierrez en la catélica, en la 42 kilómetros masculina, y Nathalie Bengoa en 42 kilómetros femenina. Sí. Este, y bueno, yo corrí. Este, yo soy running. ¿Sabías vos? ¿En serio, Montes? Yo soy running. Running. Runner sería. Usted, ¿eh? Runner sería. Runner. Claro. Acá dicen, running, running, dicen. Usted hace falta. Usted sea lo que quiera. Usted hace falta. Usted sea lo que quiera. Running. Ahora, pará. ¿Usted corrió la maratón entera o corrió media maratón? Ahora les voy a contar todo. Pero primero yo quería que la gente sepa que yo soy running. ¿Saben por qué? Porque hay una diferencia entre que sale a correr y el running. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son 350 dólares en indumentaria deportiva. Por favor. ¿Qué se pone? Este, y bueno. ¿Pero no respondió si corrió la maratón entera o media maratón? Me voy contando paulatinamente. Ah, mil disculpas la ansiedad. Porque yo primero quiero decir que ya llamé la atención cuando llegué. ¿Por qué? Con el atuendo. ¿Cómo ganó una malla especial? No, fui de karateka, yo. ¿Pero cómo de karateka? De karateka, porque a mí, les voy a contar, no puedo usar calzas. ¿Por? Pero antes usaba cuando corría en ciclismo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué genera impacto visual? Llamó mucho la atención. Se nota todo. Se me nota todo. O sea, mirad. Cuando hacía ciclismo, por eso dejé, porque en los rayos. Ay, por qué. A ver si cabía. La media. No puedo usar calzas, ¿me entendés? Incluso, yo antes, como dijo Joca, yo corría de calzas antes. Pero empezaba todo. Ay, mirá, Montelón, con el mundo de la manguera, sé que tiene un oficio, no sé qué. A mí me distraía del ejercicio. Ay, mon. Entonces me fui de karateka, porque yo fui karateka, eso no, yo fui karateka, fui karateka, karateka de verdad. Cinturón, cinturón, ¿de qué color? Cinturón marrón, sé qué. Marrón. Marrón. Y ahí le gritaban. Sí, era reversible igual. Del otro lado era negro. Y ahí que le decían, entregálo, el cinturón o no. Pero, vino, vino, me va a voy la cosa. No, yo lo sigo, usted raga y yo lo sigo. Está muy bien, para eso estábamos. Yo era karateka profesional de esos que, ¿vieron que los karatekas hacen la prueba? La barra de hielo, yo me acuerdo de la barra de hielo. Exacto, que parten la barra de hielo con la cabeza. Ay, durísima. ¿Y? Yo lo hacía eso. Ajá. No, 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 pero pará. No, no, te voy a aclarar. Todos hacen, ay, rompen con la cabeza, ay, rompió la barra de hielo. Yo, no, yo rompía con un solo golpe, rompía, se hacía todo cubito y ya quedaba dentro del vaso hui. Ah. De una, de una. Parate. Monte, pero con el traje karateka, pero descalzo o con zapatillas especiales, perdón. Alpargata, yo corro alpargata. Ay, pero Monte. Alpargata, rueda. No debe haber cosa más incómoda que correr de alpargata. Y si te mojan, peor. Estaba húmedo, estaba húmedo. Te quedan dos ladrillos de cada pargata. No, no, pero yo estoy acostumbrado alpargata. Ay, Dios mío. Así que me corrí los 84 kilómetros. No, no. 84. No, realmente. Son 42, ¿cómo 84? 42 kilómetros. Y son 42 de ida. Sí. Por eso hice ida y después volví corriendo a buscar el auto que la había dejado en la paratía. La próxima vez la voy a dejar en la llegada. Está fit, fit, ¿eh? ¿Eh? Fit, fit. Bien, es para adelante. Bueno. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Nunca digo la hora. ¿Quién está de acuerdo? Vos, me di una gracia cuando me puse esta camiseta, me acordé de Cuca, que ayer me dijo, le saltó el salvavidas, Montelón. Claro. No puedo parar. No puedo parar. Alguien que me ate. Además le pido a la gurisa de la cantina un bizcocho y me da tres, ella. Claro, porque no lo conoce. ¿Y para que no se levante dos veces más? Y yo me los morfo. Es que pobre gurisa, bueno, le va a desilusionar. Mesa política de Cabildo Abierto se reúne ahora, ¿eh? Acaba de hablar Manini. ¿Sí? Ya dijo que está muy molesto y que una de las posibilidades que se maneja es irse de la coalición. Sí, señor. Hoy a las 18 horas se juntan. Van a hacer una conferencia a las 19, 20 horas. ¿Vio la conferencia del viernes de Manini? Sí. ¿Está fiando al presidente? ¿Cómo no? Totalmente, la vi. Vi todo, vi todo. Yo esto lo sigo así, imagínate. Para mí esto es oro. Bueno, les voy a adelantar lo que va a decir Manini hoy a las 19... ¿Ya sabe? Sí. A las 19, 20 en la conferencia de precios. Va a decir lo siguiente. Voy a leer. Reconocemos que hemos cometido un error y vamos a dar marcha atrás con todo lo actuado y a pedir las disculpas correspondientes. Esto es lo que tiene que decir el presidente de la calle, si quiere que no lo vayamos. Tremendo. Además, en esta estoy a favor de Manini, porque dicen que la señora que le dieron en el apartamento no se sabe si tenía tanta... ¿Cómo se le dice? Afinidad política. No, necesidad, como le dicen de otra palabra. Ah, vulnerabilidad. ¿Eh? Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y tiene vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es sabido que la señora tiene un trabajo de medio horario. ¿Viste que dicen que trabajan la mañana? Muy bien, excelente. En medio de la mañana. Ya sé, trabajan el diario de la mañana. ¿Te imaginas a Netflix haciendo la vida de Manini y usted haciendo el doblaje de la voz? Qué lindo, ¿eh? Oh, uno va a tener... Me gustó, me gustó. Mirá si Neto y me llaman. Tienen unos cuantos igual. Ustedes lo pueden llamar por unos cuantos. Puede ser, ¿eh? Ah. Pero por supuesto, y que me imiten. La Iglesia Católica beatificó este sábado a Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo. Barrio de Vera, Barrio de Vera, Jacinto Vera. Mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Barrio de Vera, Jacinto Vera. ¡Qué lindo! Darvin, Roberto Darvin. Maestro. Bueno, la Iglesia Católica había aprobado un milagro obtenido por la intercesión del sacerdote. Según anunció en su momento en la Santa Sede, en su boletín oficial. Porque, ¿qué pasa? Para ser beato, necesitás tener un milagro. Haber hecho un milagro, ¿sabían? Claro. Porque para que te santifiquen, tenés que tener dos milagros hechos. Ah, pa. Y hasta el cuquito se acordó del sacerdote. ¿Ah, sí? ¿Sabían? Sí. Jacinto Vera, querido, te pido que intercedas. Y si Cabildo Abierto no se va de la coalición, me voy caminando hasta Sables y Reyes. Y ya le pidió. No, no fue gracioso. Sí, claro. ¿Usted tiene algún milagro? ¿Eh? ¿Usted tiene algún milagro? Realizado. ¿Realizado? Además de salir en televisión, digo. Y tiene otro. Claro. Un milagro que sigue acá parado, Joca. Ahí está. Ah, gracias Facu, ¿eh? La verdad es reconocerlo. Lo bueno es reconocerlo. Lo bueno, amigo. Pero usted es un santo. Gente que después se va a otro programa y se olvida. Se olvida. Se olvida de nosotros, ¿no? Y después cuando terminan los otros programas, vuelven acá al pozo, al barrio. Vuelven acá, al lugar donde tienen contención. Al origen, al origen. Disfrutémoslo. Siempre volvemos al origen. No te marezco las luces, vive. No te marezco las luces. Pero, Montes, cuando usted llega, siempre los saludan como en la primera vez. Torres más altas cayeron. Siempre, siempre. No se olvidan del saludo, Montes. Lo importante no es llegar, sino mantenerse, Montes. Y no se mantienen. ¡Ay, voy a la máscara! Voy a la máscara. Entran así al canal. ¡Ay, voy a la máscara! Montes, con la pulserita, ¿no? Con la pulserita. La pulserita, y no me hables, no me hables. Montes, no sea rincoroso, no sea tóxico. Hay que dejar que sean felices los demás y puedan hacer cosas nuevas. Me da bronca, me da bronca. ¿Por qué? Porque a mí nunca me llamaron para la máscara. Pero usted es una estrella, no se preocupa. Bueno, consejos sobre citas para el hombre moderno. Ah, solo para el hombre. Viste que son siempre para hombres las cosas. ¿Pero por qué solo para el hombre? Porque nosotros ya lo tenemos que... Es que al hombre le tiene que decir todo porque... Exacto. La sexóloga... Es todo un momento, viste, arrancar con las citas. Pero todo para hombre esto, viste. La verdad, la otra vez era como que el hombre se sintiera contento, ¿te acuerdas? Es una cosa que no sé quién lo escribe, es malínida. Bueno, conse... Escribió Domenech el artículo. Bueno, consejos sobre citas para el hombre moderno. A ver. A ver, ¿hombres modernos acá? No. ¿Cholo? Tomamos nota, tomamos nota. La sexóloga española Carmen Raya. ¡Pero, paño! ¡Pero, paño! ¿Te puedo decir algo? Cuca. ¿Estás bien, Cuca? Te hacen por gusto. Te hacen por gusto, totalmente. ¿Para qué Cuca viajó? Cuca viajó. Montero. ¿Qué pasó? Se registró en Tinder, se registró en Tinder y tras una gran cantidad de citas con espíritu de investigación, más que de ligar. Claro, sé. ¿Te pasó alguna? ¿Te pasó alguna? Hay que hacer una investigación. Elaboró una lista de cosas que los hombres no deben hacer en una primera cita. Atención, atención. A ver. Atención. Jamás preguntes... La primera es pasarse de... ¿Eh? Jamás preguntes si no haces... Ah, lo primero es pasarse de la raya. No, no pasarse. A ver, vamos a ver. Jamás preguntes si no has entendido algo de lo que dice ella. ¿Cómo no preguntes? Porque eventualmente se puede poner incómoda. No, para mí no estoy a ver. No, al contrario. Si no entiendes... Que es boba, salíte con la boca. No, pues ya empezamos mal. Ya lo preguntás siempre. Claro. Yo salí con una científica, eso es cierto, cuando empezó a hablar de la cosa, la relatividad, que no sé qué. En la cita. En la cita, empezó a hablar de los agujeros negros. ¿Qué? Para que esa parte... Bueno, otra. Otra recomendación. Estoy hablando de ciencia, nena. Estoy muy chica para entender cosas de política. Lo crezcas, vas a ver. No dejes el teléfono, el celular en la mesa. Total. Ni lo saques para nada. No hay nada más perturbador que señalar enfrente de una persona que cada dos por tres se ríe mientras agarra el celular. Y es verdad. Ella está diciendo... Esa es básica. Qué lindo lugar. Claro. Qué bien ambientado que está. Esto es vintage. Y vos ahí mirando el celular, el negro WhatsApp. ¿Cómo va? ¿Qué es de la vida del negro WhatsApp? ¿Cómo va? Bueno, jamás preguntes cuántas relaciones serias ha tenido en su vida. Claro. No tenés que preguntar cuántas relaciones serias. No, qué pavada. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar preguntando? ¿Sabes que la primera... Bueno, la primera cita no, pero... ¿Qué puede dar para todos? ¿Pasada por nada? ¿Qué es eso? No sé. Bueno, sí, está bien. Lo podés obviar en la primera cita. Depende de cómo seas. Hay gente que le gusta saber todo y hay gente que prefiere no saber nada del pasado. ¿Qué es un disparador? No, no, no. La primera cita no podés. No podés. No, la primera cita. Yo cometí ese error. ¿Pero qué charla? ¿Qué charla? ¿Qué se charla la primera cita? No sé. No sé. En la próxima cita. Hace tanto que no tengo... ¿De cuándo nos volvemos a ver de nuevo? ¿De qué? Y yo cometí ese error de preguntarle si había tenido... ¿Qué relaciones serias había tenido? ¿A Marta fue eso? No, a otra chica. A Aurelia. A Aurelia. ¿Quién le respondió el nombre? ¿Eh? Qué lindo nombre. Lindo nombre. Aurelia Pichimahuida. Y este... Tenía problemas de... Sí, contártelo. Y este... Entonces le dije... Le pregunté cuántas relaciones serias había tenido antes que yo. Y me dijo ninguna. Y me casé dos veces, pero con mi marido me cagaba la risa. Muy bien. Se casó con humoristas. Bueno, voy al final ya. Dejad los traumas infantiles y las movidas familiares al margen. No empieces a hablar, porque a las mujeres no sé por qué. No les excita cuando les contás que te hacían bullying en la escuela. No les excita que te traumaste cuando tus padres se separaron. No les excita que les cuentes que te hiciste caca en la bañadera. Esas cosas son raras las mujeres. ¿A quién se le ocurre hablar de eso en una primera cita? A mí. A mí siempre. Pobre, le ha pasado de todo. Hay gente que te habla de cada cosa. Y voy a la última. Nunca preguntes a tu cita si quiere tener hijos. Claro. Ojo. Para mí no es mala la primera cita preguntar esa. Ya en la primera cita... Automáticamente... Descartado. Descartado. Yo una vez pregunté... Le pregunté, ¿querés tener hijos? Le digo, ¿querés tener hijos? Sí, me dice. Vamos a cenar primero, dice. Porque al final... Señoras y señores, nos vamos. Con la felicidad en el alma, en el corazón, con la música, con desayunos informales. Gracias. Vamos arriba a nosotros. Abre las puertas. Ah, ya...